Buena, buena gente linda, ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo, no? Bueno, estamos aquí un día más en Chakra Resonance, o Rasengan Rival, ¿verdad? Un juego de Naruto 2023 que jugamos diariamente, que los gameplays siempre son los lunes, ¿bien? Puede venir algún video aparte, pero los gameplays siempre son los lunes. Son videos didácticos, mostramos lo que hacemos. Descripción del video, enlace de descarga de juegos, mis redes sociales, códigos, grupo de Whatsapp, uno enfocado en este juego. Y otro es juegos Android en general, que lo van a poder ver mismo ahí, leen la descripción del video. Enlace de Peppa y mi página de Facebook. Cualquier comentario, como siempre, bienvenido sea, les contesto en el mismo día. Y si les gusta este tipo de contenido, gracias al algoritmo de YouTube, que nos facilita llegar más rápido, ¿verdad? Por favor, dale un buen like, suscríbete, apete a que lo siento así y comenta. Llegar más rápido a más personas, digo, ¿no? Lo más importante es que me gusta este comentario, eso nos permite hacer más popular el juego, que crezca un poquito más la comunidad con Chiarmi, y también YouTube, ¿no? Muchas gracias a la gente que se tome el tiempo y la molestia de darle un me gusta en comentarios, los dos, se lo agradezco al corazón. Y bueno, también, la lista de reproducción se llama Rasengan Rival, van a encontrar gameplays, tutoriales, review de personajes, lo cual hablamos todo lo que podemos en un personaje en específico, participando en un evento, reclutando un personaje, etc. Bien, vamos a arrancar con el vídeo, primero viendo por esto. Dice que la nueva actualización va a salir ahora 31 mañana, ¿bien? Se viene evento de Halloween, nuevo héroe, vamos a decirle nuevo, ninja mejor. Es, si no me equivoco, 8 Gate Kai, bueno, si no me equivoco es, bueno, Guy Sensei, ¿no? Pero con las 8 puertas abiertas, ¿no? Van a agregar una nueva función, juego de función o sistema, se llama Global Championship, que es un torneo, por lo que veo. Y van a agregar el evento de Halloween, Turn Table Carnival. Bueno, más o menos eso es todo lo que van a agregar, si no me equivoco, mañana. Así que estén atentos mañana. Bueno, vamos a arrancar con el gameplay de siempre. Primero que nada, vamos a arrancar por acá, por el modo historia. Recuerden que esto se llama modo historia, ¿bien? Vamos a ir acelerando el nivel. El 130, bueno, no estamos tan lejos del 130, parece, ¿no? Esto lo tenemos que agarrar tres veces, pero ahora vamos a ver. Primero vamos para acá. Ustedes acá en Time Event, gente, porque son video didácticos, vamos a intentar explicar. Si ustedes no tienen, por ejemplo, acá Bounty o reclutamiento, para poder guardar los reclutamientos y que salgan, hasta que salga reclutamiento, ¿no? Pero en este caso, si no tienen Bounty, lo que hacen es guardar, en mi caso, los violetas, estos de acá, y los dorados, ¿bien? Yo los azules los agarro, ¿por qué? Porque no tengo tantos personajes en el juego. Y sobre todo, no tengo tantos personajes subidos. Entonces, me guardo solamente los violetas y cuando salga lo de Bounty, lo aceptamos todo. Y intentamos topear lo más arriba posible con el evento de Bounty mismo, ¿verdad? Bien, acá, por ejemplo, son todos azules. Bueno, los agarro todos, ¿no? A ver acá, Collect. Ahí está, perfecto. Antes de Refreshar, vamos a agarrar los que nos sirven, ¿verdad? Al menos los que yo considero que me sirven, ¿no? Este no me sirve. Los desplomientos de personajes nunca los agarramos. Estos de color verde no los agarro, solamente azul. Bueno, entonces vamos a Refreshar. ¡Uh, un dorado! Bueno, ya arrancamos con buena suerte hoy, ¿eh? Este de oro no importa el color, se agarra siempre. Y este, si es azul, se agarra también. Los demás no. Acá, bueno, Refreshar otra vez. Este, me vienen bien estos, pero solamente de azul, como les dije. Así que los agarramos. Ah, bueno, no llego. Cuando junte más Capsula de Bounty, que lo junto con esto de acá, o con los attempts de experiencia rápida, bueno, los agarraré, ¿no? Si ustedes pueden agregar más intentos acá, comprando que te dura un mes, si pueden costeárselo con su dinero, genial. Lo recomiendo bastante, ¿verdad? Si no, si juegas Free2Player como yo y no metes dinero, bueno, te cuesta, te vas a tener que sufrir, por así decirlo. No te queda otra. Bueno, veamos suerte por acá. Veamos. Lo bueno de este juego es que podemos conseguir VIP totalmente gratis simplemente jugando y acá en Quest subiendo de nivel. En Main, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en un nivel más, más, me va a dar 325 y creo que nivel 140, si no me equivoco, voy a poder pasar de VIP 3 a VIP 4, ¿bien? A nivel 200, si no me equivoco, es VIP 5. Pero de acá, a nivel 200, estamos años luz, ¿bien? Y eso estoy hablando de jugando de una forma totalmente gratis, ¿bien? Gratis. ¿Tenemos el evento de holiday activado? Y sí, lo tenemos. Bueno, vamos a hacerlo. Porque tenemos que hacer 3 reclutamientos también acá. Friendship Summon. Necesitamos hacer 4. Veamos si podemos hacerlo o no, ¿no? Vamos a ver. Vamos a borrar las cartitas. Yo soy de los que no les guste guardar cartitas. Para nada. Perfecto. Y, bueno, agarrar los puntos de amistad acá, como siempre, ¿no? Vamos a ver si podemos borrar alguno inactivo. Dos días sin jugar. Bueno, chao, entonces. Aceptemos alguno random. Demon creo que fue que acepté ahí. Y vamos a ver. Un día, un día. Bueno. Yo seguramente borro dos días o más. Acá, bueno, vamos a pedir algún personaje prestado, supongo. No sé. A ver, veamos. Alguno medio pro ahí que tengan Naruto, supongo. Esto solo... Vamos a pedirle a nuestro amigo Doco acá. Vamos a pedir solamente dos de estos y ya está. No vamos a pedir más. Bien. Sigamos nomás. Estábamos completando esto de acá, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno. Fresen Salmon necesitamos cuatro invocaciones. Lo cual sí lo tenemos. Los puntos de amistad solamente se gastan si tenemos ese evento activado. Para poder sacar tickets, ¿ok? Si no tenemos ese evento activado, los puntos de amistad que hacemos, los guardamos. ¿Ok? Y si hay evento de invocación y tú quieres gastarlo para participar y intentar tropear con puntos de amistad, si no está el evento de Holiday activado, no lo hagas. ¿Ok? No vale la pena igual. Bien. Acá juntando tickets. Perfecto. Este evento termina hoy. Pero como tengo cuatro tickets, no me veo con fe de poder conseguir una gema más acá. ¿Qué cuántas tengo actualmente? Bueno. Tengo bastante, ¿no? Creo que ahora mi próximo objetivo, creo, creo, no estoy seguro, es ir por algún personaje. Ya que estos personajes, los cuatro, estos son bastante buenos. Pero lo voy a ver. Si sigo juntando gemas o voy por un personaje, eso lo voy a evaluar después. ¿Bien? No, ahorita mismo no lo sé. Porque lo tengo que pensar muy bien. De momento vamos a ir por... Bueno, por... Sí. Seguir consiguiendo más tickets, por así decirlo. Ahí está. Este no puedo porque soy free to player, así que este no lo puedo completar. Pero este sí lo puedo completar. Subir equipamiento dos veces. Bueno, no sé. ¿Tengo comida para subir este, por ejemplo? No lo tengo. ¿Ok? Vamos a buscar cositas más cero. A ver. Más cero esto, por ejemplo. Ahí está uno. Vamos a buscar otro más cero. Simplemente para completar, la quest está de acá y ya está. Nada más que para eso. Y nos alcanzó. Sí, nos alcanzó. Bien. Porque lo rojo pide mucho... Muchos recursos pide, ¿verdad? Bien. Sigamos nomás. Vamos con las cositas gratis, como siempre. Ahí está. Todo esto es gratis de acá. Lo agarramos todo. Genial. Incluso acá de Wickle, que es semanal. Lo agarramos también. Este de acá hay que esperar cinco días para comprarlo. Este también lo agarramos, que es gratis. Genial. Y este de acá, que es gratis, también genial. Perfecto. Golingo, yo acá no compro nada. Me gasto mi oro. Mucha gente, o la mayoría, me dice que está mal lo que hago en el tema de cómo invierto el oro. Pero cada quien tiene su forma de jugar y pasarla bien, ¿verdad? No está bueno jugar un juego en el cual tú juegas por obligación y te aburras. Bueno, no está bueno eso. Si vas a jugar un juego que... Por lo menos que te divierta. A eso me refiero. Y mi forma de jugar es gastar mi oro. Siempre en Apex. Intentar sacar copia de personajes. ¿Verdad? Y... Bueno, sacarle copia si subí los personajes y puedo, ¿no? Aunque sea sacarle una copia y ver si los puedo utilizar para algo, no sé. Bueno, acá como ustedes verán, quedo o top 2 o top 3 de momento. Antes quedábamos top 7, 8, 9. Bueno, ahora hemos mejorado. Hemos mejorado. Eso está bueno. Orochimaru Base. Bueno, acá yo siempre me voy por las invocaciones estas de acá. Ni lo dudo. Porque quiero participar en eventos de Summon de invocación, ¿no? Me quedan 400 que después veré en qué canjearemos. Lo veremos después. Esto de acá, bueno, estoy yendo por copias de Naruto de momento. Aunque capaz que lo cambio por Tobirama. Después veo. Después veo. Y bueno, vamos a ver siempre esto de acá. Recuerden que yo, esto de acá cuando subo los gameplays, utilizo la misma formación siempre, ¿bien? Este no es un personaje tanque, así que va para ahí. Esto nunca se cambia. Siempre son los mismos tres. Jamás lo cambio y siempre lo completo. Sí, siempre lo completo. Esto también no se cambia y siempre lo completo. Bien. Ahora vamos a poner... Yo utilizo siempre los mismos personajes. Sasuke CP. Tanque, que sería Kisami. Kauto y Tsunade. Ahora, si acá, por ejemplo, me pidieron algún personaje en específico, ¿cuál me quito acá? Me quito Tsunade. Si me piden Sorcero, lo utilizo Orochimaru. Este de acá. Tan simple como es. Ok. Si ustedes no pueden pasarlo con la formación así como lo tengo yo, lo que van haciendo es rotando los personajes así, pero siempre probando muchos intentos, ¿ok? Antes de rotar personajes. Y aún así, si rotaron todos los personajes después, no sé, de 100 intentos, van a line up y van rotando personajes con los otros tipos de formaciones, ¿bien? Nosotros vamos a probar así, a ver qué onda, a ver. Ok. ¿Cuál es el problema ahí? Que no terminamos con 20% de HP o más en los 5 personajes. O sea que no puede morir ningún personaje y tienen que terminar con 20% de HP o más. Acá lo logramos, ¿ves? Después de varios intentos. Yo lo que hago es 20 intentos antes de rotar personajes aproximadamente. Y bueno, y acá, si me preguntan cómo estoy primero, ni yo sé. Me estuvieron atacando como loco. Chino, chino, no puede. Kilmy, no puede. El Andrey siempre me ataca y yo por eso le devuelvo los ataques a Andrey. Como él me ataca, yo se los devuelvo. Pero él es de la Gochi Army, creo, o por lo menos sé que habla latino. Yo antes no lo he atacado, pero como me lo ataca, yo se los devuelvo. A ver qué otros me han atacado. El pay to win este no le gano. Bueno, no importa. Si quieren ver mi formación, es esta de acá. Utilizo casi siempre este estilo de formación. Casi siempre, ¿bien? Las gemas yo puse todo random. No me comí mucho la cabeza. ¿Qué es lo que siempre pongo? Igual estos de acá. Las habilidades y los partners siempre son los mismos, ¿bien? Las gemas las puse random. Sí, las puse random. Vamos a atacar un par de veces. Si ganamos o perdemos, no importa, ¿ok? Simplemente ataquemos, a ver. Perdimos. Vamos contra otro, igual. No me importa mucho a mí esto, la verdad, sinceramente, si les soy sincero. A mí me importa esto mañana, por ejemplo, intentar topiar entre los 16 primeros, ¿bien? A partir de mañana. A ver contra Rosy, que contra esta suele perder. Porque tiene al... Ah, le gané, mira. Contra esta suelo perder. Bueno, más o menos ustedes pueden ver que sigo primero, la verdad. Me sorprende, la verdad, pero bueno, está bien. Sigamos. Por lo menos quedamos, por así decirlo, bien con los latinos. Acá en YouTube, ¿no? Verme primero ahí, por lo menos representando a la Gonchi Army. Quedamos primero, ¿verdad? Bueno, esto de acá lo completaré después de este. Y este de Samus no lo voy a hacer porque no voy a llegar a los tickets para el Pity. Y si llego, igual el oro lo tengo muy justo. Para Apex el oro, entonces no lo voy a hacer. Aparte, como dije, si viene un personaje nuevo, ¿qué vamos a hacer? Si llegamos para el Pity y tenemos oro, gastamos todo en Apex y en reclutar personajes para sacar dos copias de ese Gai, ¿ok? De Gai ocho puertas, ¿bien? Sí, gente, aunque yo sé que digo Gai y capaz que mucha gente no entenderá, pero para el que vio Naruto sabe muy bien que Gai-sensei es el mejor amigo, ¿verdad? De Kakashi, ¿no? Se escribe Gui, pero se dice Gai en inglés, aunque no lo crean. Bien. Sé que puede sonar horrible para mucha gente, pero así es el inglés, lo siento mucho. Yo no tengo ningún problema contra nadie ni nada. Se pronuncia así y si ustedes no me creen lo pueden averiguar por ustedes mismos, ¿verdad? Ok, apareció un tal No Body Ninja. Ni lo conocía ese tipo, la verdad. Ni lo conocía. Bueno, está bien. Acá ya está todo, más o menos. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, un poquito a clan. Yo acá estoy gastando 100 de oro porque, sobre todo ahora que se viene un nuevo personaje, ¿verdad? Así que, después cuando ya haya participado en ese evento porque quiero grabar su reclutamiento, capaz que vuelva a seguir donando 300 de oro. De momento pasamos. Acá, bueno, como no tengo ningún personaje de mercenario prestado, vamos con nuestros personajes nomás. Por cierto, estamos logrando mejorar un montón ahora porque lo único que me queda a mí es subir comidas con personajes 6, perdón, de 9 estrellas o 6 y juntar las piedras de ascensión. Y ahí con eso voy a poder subir todos mis personajes de 12 estrellas. ¿Por qué? Porque tengo toda la gema suficiente para poder topiar. Quintos. Acá, bueno, estamos bastante mal, ¿eh? Estamos bastante mal. La guerra de clanes la inscribiré en otro momento. Y esto acá, como estamos con el tema de los puntos, vamos a abrir uno. A ver, acá. Ahí está. No pego mucho, pero creo que cuando tenga todos mis personajes de 240 y empiece a desbloquear en el monte de Mobyoku lo de subir cada un nivel, ya no va a ser como antes cada un nivel, creo que voy a poder mejorar tanto que voy a pasar a mucha gente seguramente. Will Battle, vamos a inscribirlo, vamos a inscribirlo. Cualquier cosa, si mi líder me dice, mira Gonzalo, no haga más esto, bueno, lo haré caso y ya está, ¿no? Acá Sorcero, decidí subiendo, yo estuve todo a la par. Para cuando tenga estos 4 level 15 voy a poder por fin desbloquear este que es para todos. Y esto es un individual de cada uno, ¿no? Así que hay que seguir teniendo paciencia con eso, ¿bien? La que Will tiramos de gratis y el que conseguimos. Perfecto. Perfecto, perfecto. Collection, vamos para ahí. ¿Puedo gastar oro? Si acá ustedes tienen la posibilidad de gastarlo, háganlo. ¿Por qué? Porque esto vale mucho la pena. Ya que pueden o subir sus estadísticas o poder, o conseguir más recursos de una forma más accesible. Creo que esa sería la palabra correcta, más o menos. Bien. Porque sí, no solo te suben los atributos, sino que a veces puedes conseguir más recursos de una forma más fácil. Por así decirlo. Startup, me pide acá. Tengo algún personaje que pueda sacrificar. Bueno, calculo que esté Naruto. Ahí está. Startup. Veamos el resto, a ver. A ver este. Acá activamos uno nuevo. Gold. Uno nuevo. Sacrificamos uno de agua igual, no hay problema. Ahí está. Y lo demás nada, lo tengo todo al día eso. 10 de 10 con eso. Bien. Esto, ya tengo tutorial de estos. En la lista de reproducción recuerden siempre de Rasengan Rivals. Van a encontrar todos los tutoriales completos del juego. Y si no lo encuentran, es porque les dio paja y no lo buscaron. Pero me pueden preguntar, no pasa nada y yo se los busco igual. Pero es la verdad. Si no lo encuentran, porque no lo buscaron, sinceramente. Bien. Vamos para acá un poquito. Simplemente eso. Igual hay que ver si tengo el evento activado. A ver. Si el Jolly es el evento. Siempre que tengamos el Jolly activado, que lo tenemos, ahí sí gastamos oro acá, ¿verdad? En training. Perfecto. Estoy gastando mucho oro. Pero bueno, no pasa nada igual. En algún momento lo recuperaremos, supongo. Esto de acá, ayer no pude. Vamos a probar tres intentos a ver si podemos. Tres intentos nomás. Uno. Dos. Y uno más. No hay chance, ¿verdad? Estamos muy pequeños. Entonces vamos al anterior nomás. Y Swipple. Una lástima, porque podría conseguir más piedras de ascensión. Pero bueno. Si no puedo pasar el otro, mucho menos ese. Ahí está. Perfecto. Este también. Y este también. En estos no gasto oro ni a palo. Bueno, en el último no es malo gastar oro en este de acá. Pero yo no lo voy a hacer, ¿ok? Vamos a la torre perdida. Y bueno, vamos a probar. A ver. La torre perdida. Si pasamos algo. Si no pasamos nada. Cero tres, la verdad. Vamos con el otro. A ver. El del trueno no pudimos. El de agua. A ver. Tampoco pudimos. Y bueno, vamos con el ilimitado. Como a mí me gusta decirle. Este de acá. Que puedes utilizar todas las chances que quieras. Y los personajes que quieras. Tampoco. Ok. Entonces llegamos con otra cosa. Special Mission. Desbloqueamos uno nuevo. God. Entonces le ponemos auto nomás. Y lo vamos intentando completando si podemos. De mientras vamos a hacer otra cosa. Sweep nomás acá. Hasta que no suba otro personaje. 221 no hay chance. Y estos pisos de acá no hay chance tampoco. Bueno. Forest of Death. Vamos a intentar agarrar algún... Algún... ¿Cómo se dice? Forest. Bueno. Forest significa campo. Algo así, ¿no? Sí. Algo así. Bueno. No sé. Vamos a atacar más. Con una formación random. Next. Esto es lo bueno que se puede skippear. God. Lo malo es que te pueden atacar. Bueno. Mis áreas. ¿Cuántos faltan? 5 horas. Y el otro... El otro. A ver. Y el otro... Esto como que se puede un poco. Y 5 horas. Bueno. Está bien. Tiene bastante tiempo. Podríamos hacer el Uchimaru Base. Pero vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito. Y ahora vamos al Uchimaru Base. Más tickets. God. Yo sinceramente acá tengo 7 tickets. Lo que pasa es que 7 más 4, ¿verdad? Serían 12. Entonces yo no sé si puedo llegar porque el evento termina hoy. Acá, por ejemplo, si yo abro... Para abrir una cantidad de estos, acá serían 3, 6, 7. Podría con 7 abrir un completo y abrir un poquito más otro. Pero si tuviera, no sé, 10 tickets lo intentaría. Pero no llego. Así que más vale prevenir que lamentar. ¿Qué hacemos? Nos guardamos los tickets para un próximo Holiday. Juntamos 200 de vuelta. Y volvemos a tirar cuando tengamos 200. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Esto se reinició de vuelta? Ah, no. Menos mal. Porque cuando se reinicia es muy complicado poder completarlo. Yo por suerte igual ahora a estos dos ya les puedo ganar. El Sky, olvídate. VIP 10. Tiene todo recontra, chetado. Olvídate, olvídate. Olvídate. Oh, podemos subir a mi nueva mascota. Buena. Vamos a subirla, entonces. Buenísima. Ahí está. Va a ayudar un poquito más, supongo. Bien, 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 bien. Pues obviamente tenemos que intentar llegar a los 100 puntos como siempre, ¿verdad? Como siempre, gente. Hay que intentar llegar a los 100 puntos. Bueno, veamos Time Event. Es el que tenemos en Time Event. Y este de acá, ok. Cuando haya un elemento de reclutamiento, que si no me equivoco es el próximo, vamos a gastar todos los reclutamientos que tenemos. Absolutamente todos. Hasta ese momento no vamos a gastar nada, ¿bien? Simplemente seguiremos esperando y ya está. Acá tengo puntos para canjear algo. Bueno, estoy cerca de poder canjear un nágato. Estoy empezando a canjear nágato. Y acá estoy lejos de otro cauto. Lejos de la gema. Y acá ya canjeé. El resto nada. Bueno, está bien. Vamos un poquito... Bueno, antes de ir a arena, claro. Necesito terminar esto de acá. Así que de mientras vamos a ir haciendo los Luchumaru Base, entonces. Vamos por ahí. Acomodamos esto de acá, que está mal. Y bueno, vamos a ir probando a ver. Lo que pasa es que se desacomoda porque estoy haciendo lo otro y le pongo Next. Entonces se desacomoda. Acá yo empiezo reclutando personajes de One, ni lo dudo. Vamos por personajes de daño. Personajes de daño, ahí está. ¿Para qué? Para asegurar de poder completarlo, ¿bien? Así como ustedes ven. Para asegurar de poder completarlo. Next, ahí está. Perfecto. Bien. Y para hacerlo más fácil también, gente. Esto, para hacerlo mucho más fácil. Yo no sé si puedo... Como no puedo comprar con Río, paso. Elite otra vez. Acomodamos la habilidad acá. Y le seguimos dando, ¿no? Tenemos que intentar agarrar siempre los buffos correctos acá, ¿eh? Vamos a agarrar... No sé, este acá. No me gusta mucho... No me gustó ningún buffo, sinceramente ahí. Acá no acomode las habilidades. Bueno, no importa, no importa. Este es bastante bueno. A ver si podemos reclutar algo bueno. Bueno, este es muy, muy bueno. Lo reclutamos. ¿Podemos comprar algo con Río? No. No, entonces simplemente nos curamos con esto de acá. Perfecto. Acomodemos las habilidades. Acomodemos las habilidades. Ese tiene que entrar el... Bueno, a ver, para... Ahí está. Se desacomodó otra vez. Vamos a quitar, no sé, el Sasuke. Vamos a poner este acá. El Sasuke igual lo tengo bastante alto, pero bueno. No pasa nada. Acá este es muy bueno, porque los tres que estén adelante van a estar mucho, mucho más duros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar el Kisame. Vamos a poner el Sasuke. Ya que vamos a tener tres tanqueando. Lo vamos a dejar así. El tema es que... ¿Qué es lo que me falta? Curarme un poco más. Voy a agarrar un poquito este, que es por victorias, ¿verdad? Y sigamos. Acomodamos la habilidad hasta que terminemos aquello que estamos haciendo. Ahí está. Perfecto. Voy a agarrar este de acá para pegar un 20% más. Nos curamos porque no nos matan ningún personaje. Veamos acá. Naruto ya tenemos. Así que, ¿qué voy a hacer acá? No voy a reclutar nada. No voy a reclutar nada, porque si me matan alguno... Bueno, tengo cambios, por así decirlo. Un Sorcerre, supongo. Y sigamos. Perfecto. ¿Ven acá? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar llegar a 30 estrellas. Y para que le pase a ustedes, vean cómo es que... Por lo general, intento completar yo esto. Acá... Está todo más o menos bien colocado, lo que pasa. ¿Y por qué no lo ponemos? Ah, claro. Teníamos que poner auto, me olvidé. Ahora sí. Veamos cómo tenemos esto de acá. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un personaje de level 1. Por eso no lo pudimos completar. Pero podemos probar igual. Y lo pasamos de una. En algún momento igual la voy a colocar en el monte Morioku cuando pueda, a la señorita. Sigamos completando esto primero. Y después voy a ir a hacer lo de web aquello. Bien. De momento lo estamos pasando esto. Ah, no. Ahora estamos empezando a perder un montón de vida. Eso no me gustó nada. Este solamente explica para el tercer piso. Ok. Estamos perdiendo mucha vida ahora. Me mataron al Sasuke. Ahora se empezó a complicar la cosa. Veamos acá si podemos reclutar. Vamos con la Sakura. Podemos comprar algo acá. Con Río no. Entonces lo que vamos a hacer es resucitar el Sasuke. Ahí está. Se va entonces el Kauto y van a entrar. El Sasuke y esto así. Algo así. Veamos. Bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Tenemos mucho Immortal creo. Así que vamos a agarrar el Immortal acá. Vamos al piso Hard. Y veamos si podemos reclutar alguno más. Este Naruto acá. Bueno. Ahora Elite. Voy a atacar el que tenga menos poder. Para asegurarme de poder completarlo. Ponemos este Naruto que tiene dos niveles más que el Sasuke. Aparte es el Immortal y sacamos más provecho al buffo. Vamos a agarrar este. ¿Podemos comprar algo con Río acá? No. Entonces nos curamos todito. Porque no tenemos ningún personaje muerto la verdad. El que tenga menos poder calculo que este. Aunque tienen... Puros quizá me tienen. Bueno. Casi me mataron a uno ahí. A la shit. Vamos a agarrar este. ¿Veis? Este suele ser fácil. O eso creo al menos. Ahí está. Aunque no se curó nada el... El Hashirama no se curó nada. Seguramente me lo maten acá. ¿Sí? Bueno. Veamos por acá. Agarraremos... Supongo que este de Immortal. Seguí probando, ¿no? Vamos a poner el Sasuke. Que por lo menos es un buen reemplazo, ¿no? Ok. Estamos perdiendo mucha vida. También nos hemos tenido suerte con los buffos, ¿eh? Nada de suerte. Bueno. Vamos a agarrar este. No sé. No hemos tenido absolutamente nada de suerte con los buffos. Me sorprende eso. O sea, buffos que curen, estoy hablando. Ok. Agarraremos este. Resucitamos. Pero por lo menos llegamos al boss. Lo importante es que llegamos al boss. Ahora simplemente completarlo y ya está. Bastante sencillito. Y para tu casa, ¿no? Ahí está. Perfecto. Los 500 de oro. Perfecto. Y me quedo tranquilo. En especial miso simplemente es whip. Y también me quedo tranquilo que ya lo tengo totalmente completado. Y todo esto de acá ya está completado. Perfecto. Perfecto. Time events. Lo completamos. Perfecto. Estoy primero. No sé ni cómo. Claro. Seguramente estoy primero porque los demás no han jugado todavía. Los de acá de abajo. Ah, no. Este jugó. Y este jugó. Pero muchos de abajo no han jugado todavía. De ese por eso. Porque no han jugado todavía. Aruchimaru bait. Bueno. Tenemos chocado de puntos otra vez. Veamos si podemos canjear algo que nos sirva. Estos de acá me gustaría más. Porque personajes de acá consigo súper fácil. Así que lo que voy a hacer es canjear 5 de estos. Y el resto. Todo esto de acá. Hasta que se termine el evento de acá. Entonces el canjeo. Estos dos de acá y este de acá. Si me sobra puntos. Bueno. Veré. Que canjeo. Pero eso para mí es lo primordial ahora mismo. Canjear de eso. Y acá es lo mismo. Esto de acá es totalmente random. Porque todas estas estadísticas igual se te van a agregar. ¿Qué es lo que no es random? Subirle el nivel en acá en skill. Esto no es random. Entonces te recomiendo el de curar. El de escudo. Al menos es lo que yo te recomiendo. Si no querés el de escudo podés subir el de las puertas de este de acá. Si no querés el de escudo. Y el de resurrection. Este de acá. Esos son los que te recomiendo. ¿Bien? Perfecto. Porque creo que ayer alguien me preguntó eso. Y quería aclarar eso por las dudas en este vídeo. ¿Verdad? Bueno. Vamos un poquito a arena. Vamos a atacar una arena. Igual. La arena es lo mismo que siempre. Ataca antes del res. Yo voy a atacar acá porque estoy grabando para YouTube. Pero. Te conviene solamente atacar antes del res o antes de irte a dormir. Para poder topiar lo más arriba posible acá. ¿Verdad? Pero como estamos grabando para YouTube. Les voy a mostrar una pelea. En la posible media pareja. A ver. Yo tengo 19. Vamos contra este de 16. ¿No? Bueno. Este está más o menos parejo. De hecho. Tiene más nivel que yo acá. 240. Esta pelea debe ser bastante pareja. A ver. Veamos. Veamos. A ver si le podemos ganar. Le sacamos muy poca diferencia de poder. Pero bueno. Vamos a ver. Yo tengo fe que podemos ganar y irnos con una victoria por lo menos. ¿No? ¿No? Raikiri. O al menos así se llama la habilidad. No digan Chidori porque no es Chidori ese. Es Raikiri. Raikiri. Rasengan. Ahí vamos. A ver si le podemos matar a un par de personajes. Misas que después de todo de momento es mi mejor personaje. ¿No? Sweet Tongue. Y después no me acuerdo cómo era el nombre. Pero sé que era Sweet Tongue o algo así. Listo. Ahí nos vamos con una victoria. Tenemos un poder bastante similar. Mira. Usted me ven top acá 10. Pero de noche cuando atacó quedo top 7 o algo así. Hemos mejorado un montón. Y miren que me falta. Porque ahora tengo todas las piedras de Awakening para poder subir todos mis personajes a 12 estrellas. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Como dije hoy. Las piedras de ascensión. ¿Verdad? Acá no hay chance. No le gano absolutamente a nadie. ¿Verdad? Esto es entre servidores. Están todos los más pros de todos los servidores. Olvídate. Y bueno. Y acá simplemente atacar random nomás. ¿Puedo poner algo? Una bestia se ve. Ah, la nueva. Claro. Ahí está. Vamos a tener que reflejar porque no me dejaba atacarlo. Vamos a atacar una vez a Nara para probar. A ver. Solo una vez. Si perdemos F nomás. Bueno. Está bien. De momento a Nara no le podemos ganar. ¿Por qué? Porque tiene todos los personajes 220. Y yo los tengo todos 200. ¿Por qué? Porque mi cauto. ¿Verdad? Perdón. Yo tengo todos 220. Porque mi cauto no he podido conseguir. Me falta una copia para poder subirlo. Y después ahí ya puedo intentar subirlo a 240. Y aparte de aumentarlo los atributos a él. El que me está trabando el progreso de momento es cauto. Pero cuando salga un evento de invocación voy a tirar en Forbidden. Y ver si puedo sacar una copia de cauto. Así que estén atentos cuando suba el video. Porque obviamente voy a subirlo. ¿Cuánto falta para que termine esto? 6 días. Ah, se reinició. Ok. Arrancó ahora con el séptimo día que sería hoy. Y acá, bueno. Yo ya había apostado. Así que simplemente dale un like a Eagle. Ahí está. Perfecto. Yo esto de acá voy a ver si voy a jugar un poco esto. Para ver si puedo quedar entre los primeros. ¿Por qué? Porque solamente hago las Daily Quest. Y les gano a casi todos acá yo. Aquel único que no les gano acá es al primero este de acá. Porque tiene todos los personajes del juego. Acá su jale he ganado. Y a los demás los he ganado todos, la verdad. Así que puedo quedar entre los tres primeros y dedicar a tiempo. Pero ahí erradica el problema. Tengo tiempo. Difícil, la verdad. Tenemos tiempo, lo que pasa. Ahí está el problema, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. A veces hay tiempo, a veces no hay tiempo, ¿no? Bueno. Bueno, logramos los 100 puntos. Que esto era uno de los objetivos del video, como siempre. Ahora vamos con la juez de aventura. A ver. Encantar 5 veces y Ninja Startup. Ok. Primero vamos a ver con el tema de los Ninja Startup. En Shards. ¿Podemos crear personajes? Parece que sí. Bueno. Los que he juntado con el evento de cada una hora. Por lo menos un par de fragmentos tenía. Logramos sacar un Kisame God. Bien. Lo demás son todos comida, como siempre. Bien. A ver acá. Comida. Bien. Acá, bueno. Hago los 35 instintos de apicolodía. Así que seguramente lo vamos a poder reclutar. O eso espero. Y poder utilizarlo en algún torneo o lo que sea. Como en ese torneo, ¿verdad? Que le dije que quiero intentar quedarte los top 3. Que utilizamos 3 equipos. Bueno. Me gustaría sacarlo para poder utilizarlo ahí. Y que se me sea más fácil poder topiar. Acá, por cierto, 46 piedras. Así que tengo suficientes para poder subir todos mis personajes a 2 estrellas. Radica el problema en, recuerden, las piedras de ascensión. Bien. Ahí está el problema. Porque incluso la comida, tengo comida como para... Estas son las piedras de ascensión. El problema que tengo. Pero no voy a gastar mi oro en esas piedras. Porque quiero seguir sacando copias de personajes. O personajes nuevos como el Guy 8 Puertas. Bien. Perfecto. Todo esto ya está. Aparte, lo más seguro es que cuando salga... Que creo que es mañana. Guy 8 Puertas. Y si tengo los tickets suficientes. No solo en Apex saque su... ¿Cómo se dice? Sí, en Apex saque una copia de él. Sino que también voy a intentar reclutarlo. A ver si puedo. Si el oro me alcanza. Porque obviamente voy a gastar mucho oro en Apex. Obviamente. Pero vamos a intentarlo igual. Vamos a ver. Vamos a intentar sacarle... No una, sino dos copias. Vamos a intentar. Bien. Bueno. Gemas. Yo qué sé. Si podemos fusionar, fusionamos. Como siempre. Ahí está. Una dorada. Gol. Bueno. Veamos. ¿Yo gemas doradas? ¿Estaba equipando mis personajes con gemas? Creo que sí, ¿no? Vamos a dar un vistazo. A ver. Y sí, estaba equipando personajes con gemas. Seguimos dando un vistazo. A ver. A Litachi le voy a poner la dorada. Esta de acá, a ver. Ahí está. Y las moradas. Vamos a ponerles también los personajes. Porque hay muchas cosas que yo lo suelo utilizar estos personajes. ¿Verdad? Así que... Vamos a intentar que todos tengan sus gemitas. Pero solamente moradas en adelante. Vamos a ir de a poquito con eso. Sí, de a poquito. No me voy a estresar mucho. Ya está el inventario, ¿no? Ya abrimos todo, ¿no? Y creo que sí. Ahora lo único que nos queda es ver si podemos cambiar algún equipamiento. Y que ustedes vayan viendo más o menos cómo los tengo equipados, los personajes. O qué es lo que tengo, ¿verdad? Así que vamos para ahí. Este Itachi tiene una banda de copias. Así que en un futuro vamos a subirlo. En un futuro estoy hablando, ¿eh? Y hay muchos personajes que si no les consigo copias está hard, la verdad. La cosa está hard. Y hay muchos personajes acá que los tengo equipados, pero que no tengo espacio en el monte de Movioku para colocarlos ahí, ¿no? Lamentablemente. No pasa nada. Creo que más o menos todo esto ya está. Perfecto. Bien. Estaba pensando si me faltaba algo por hacer. Creo que no. Acá Lucky Will. Tirar este. Perfecto. Y acá nada. Porque no me he mejorado nada. Ahora, subir algún personaje de estrellas. Bueno, estrellas todavía no, ¿no? Awakening. Podríamos decir que sí. Acá, bueno. No. De momento voy a esperar esto hasta algún evento de Salmon porque no quiero gastar en eso. Lo que estoy gastando es en este de acá. A ver, vamos a dar un vistazo. Orochimaru. Acá tengo el Orochimaru. Sí. ¿Cuál es lo que me falta? Dos personajes de seis estrellas. Esto no lo quiero gastar. Esto de acá, la verdad. Bueno, podríamos gastarlo. Sí, podría ser. Bueno, vamos primero acá. Bien. Perfecto. Vamos a ver si podemos subir personajes a seis estrellas. A ver. Por ejemplo, este. ¿Verdad? Ahí está. Vamos a usar el... Sí, vamos a usar aquella gema que tenía. Que para algo la tengo que tener, ¿no? Para usarla en algún momento, ¿no? Bueno. Y vamos a usar el Awakening hoy de... Del Orochimaru porque es un personaje bastante bueno en mi formación, ¿no? La gema y esta de acá. Perfecto. Bueno, y ahora mañana si llego a tener CK de esto que calculo que sí, le tocaría a este. Pero, ¿cuál es el problema? Que me falta un fragmento o copia de este personaje, lo cual no tengo. Entonces, seguramente intentaré subir otra cosa a partir de mañana. Tenemos... Bueno, casi no porque me falta un millón. Pero tenemos 19 millones de poder. Hemos mejorado un montón desde la última vez que subí un vídeo. Hemos mejorado un montón, la verdad. Bueno. Nos falta encantar 5 equipamientos. Ya vamos a darle un vistazo. A ver. En arena ya está. Ya lo mostramos todo, ¿no? Sí. Simplemente entonces nos quedaría subir algún equipamiento 5 estrellas y podemos... No. Tenemos que subir 3 equipamientos de estrellas, quise decir. Veamos. Vamos a intentar subir equipamientos más cero. Para que sea más fácil esto. Nos faltan subir 2 equipamientos más. Vamos a buscar más cero. Acá, por ejemplo. Ya que a mí me gusta, en realidad, por lo general, solamente subir equipamientos rojos. Por eso es que hago esto. Para gastar lo menos cantidad posible, ¿bien? Perfecto. Lo completamos ahí. Estos dos no puedo. ¿Por qué? Porque soy free to player. Tan simple como por eso. Bueno. Yo acá... Veamos que podemos canjear acá. Es que todo me viene bien acá. Absolutamente todo me viene bien. Lo que voy a canjear es esto de acá. Bien. Después que termine de canjear todos estos de acá, voy a ir por las invocaciones y todos estos de acá abajo. Eso es lo que voy a hacer, ¿bien? Lo demás ya está todo completado. Me alegro. Ahí está. En collection, en spray, acá. Vamos a tirar todos de acá, obviamente. Ahí está. Perfecto. De hecho, a ver. Si podemos activar alguno o lo que sea. Acá. Simplemente el volar. Bueno, está bien. No está mal. Ahí está. Perfecto. Bueno, estaba pensando si me faltaba algo por hacer. Creo que ya más o menos terminamos todo. Como ustedes verán, tengo todos 220. Me faltaba una copia para poder subir uno de los Awakens al Cauto. Y después ahí simplemente pide la ascensión y lo subo todos dos estrellas. O sea, que ya está a 12, por cierto. Bien. Bastante bien estamos en la cuenta, la verdad. Hemos mejorado un montón. Bueno, gente. Yo creo que más o menos esto fue todo. Me parece. ¿Verdad? Así que simplemente me voy a ir despidiendo, ¿verdad? Mi nombre es Gonzalo Sosa. Fue un placer el día de hoy. Traerles un vídeo más de este juego de Naruto 2023 llamado Chakra Resonance o Razinga Rivals. Igual el título y la lista de reproducción Razinga Rivals. La descripción del vídeo de Jalindex, carajuegos, mis redes sociales, código, grupo, whatsapp. Uno enfocado en este juego en específico, el otro juego Android en general. Lo van a poder leer ahí mismo. Bueno, mi cuenta de Facebook y también la CPP y muchos otros datos. Incluso mi código de recomendación, ¿verdad? También, siempre cualquier comentario siempre es bienvenido, ¿verdad? Siempre estoy atento a contestarles cuanto antes. En el mismo día siempre les voy a contestar. No se preocupen por eso. Tenemos dos espacios, ¿ok? Si quieren utilizarlo, ya saben. Y también, gracias al algoritmo de YouTube que nos permite, ¿verdad? Llegar más fácil a más personas. Por favor, danle un buen like. Suscríbete al campanito de grabación toda si comenta, ¿verdad? Lo más importante es tu movimiento y tu comentario, ya que eso es lo que nos permite literalmente poder llegar a más personas, ¿no? Y hacer más popular el juego, crecer un poquito más en YouTube. Y que nuestra comunidad de Goldshirme crezca un poquito más. De esta reproducción, Racing and Red, van a encontrar tutoriales, gameplays, reviews, personajes, lo cual hablamos de un personaje en específico en este video. Participa en algún evento, reclutando algún personaje, etc. Van a encontrar un montón de videos. Nos vemos en el próximo lunes o algún video en especial. O lo que sea, ¿verdad? Que lo subiré entre semana. Tengan atento con la campanita de YouTube o la página de Facebook o los dos. Nos vemos. Bye, bye.